Bueno a todos, venidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que se muestra un nuevo vídeo del modo campaña cooperativa en Call of Duty Black Ops 3 básicamente en la conferencia de Sony tuvimos un vídeo de 5 minutos y aquí pues han subido en el canal de Call of Duty un vídeo extendido de unos 13 donde podemos ver muchas más habilidades, muchas más cosas y demás, la verdad es que son bastante interesantes de mirar y todo esto hay muchas cosas que molaría tenerlas en el multijugador, no sé si las tendremos todas o qué, pero hay bastantes habilidades que son bastante chulas la verdad, el gameplay creo que está a 60 frames, a 1860 y con una calidad bastante buena para poder verlo bien y disfrutar de ello la verdad es que la campaña cooperativa va a ser algo bastante chulo, un añadido bastante chulo, aparte del multijugador y demás yo creo que va a estar bastante bien y me parece una gran cosa, a mí, bueno mucha gente ya sabe que solo le importa lo que es el multijugador y el modo zombies y demás, pero creo que este va a ser un gran añadido y una gran sorpresa para los jugadores, hay que tenerlo muy en cuenta todo esto me parece que en anterior generación el cooperativo no sé si va a ser de menos jugadores o algo por el estilo, recuerdo que hice la noticia de más, no sé si de dos o así pero bueno, habrá limitaciones, así que bueno, veremos a ver, la verdad es que estaría bien que pusieran cosas para que te lo tuvieras que pasar obligadamente para desbloquear cosas chulas y demás, porque realmente es un modo que sé que no mucha gente va a jugarlo y la verdad es que es una pena parece bastante entretenido y divertido y demás, pero bueno, claro, teniendo el multijugador, el modo zombies y demás poca gente va a jugar quizás a esto, pero como digo, pues es un gran añadido y además podemos ver bastantes más armas ya que todos los gameplays que se han subido del multijugador y demás, pues han sido de casi las mismas armas las que eran más poderosas, obviamente, alguien que va a jugar al juego y quiere subir un gameplay y demás va a jugar con las armas poderosas pero aquí podemos ver alguna que otra más nueva que tendremos en el multijugador y además habilidades también algunas de ellas que tendremos en el multijugador más de cerca así que nada chicos, muy interesante de ver, como digo, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao ¡Gracias!